Estuvimos recorriendo los diferentes supermercados mayoristas y minoristas de la ciudad de Posadas para corroborar el movimiento de los ciudadanos que salen a hacer sus compras horas previas a que el presidente Alberto Fernández posiblemente decrete una cuarentena obligatoria en este estado de emergencia sanitaria que está viviendo el país por el coronavirus que ya llega a varias provincias de la República Argentina. El flujo de personas en los supermercados en la tarde de este día jueves 19 de marzo es totalmente normal, no se ven compras de gran volumen pero sí se observa que los posadeños compran mucha harina, fideos, arroz y también aceite. Los supermercados operan con una cierta cantidad de personas en el salón de compras algunos utilizan una cierta cantidad de changos para saber cuántas personas hay adentro del salón. Casi todos también cuentan con un horario especial para los grupos de mayor riesgo como ser mayores de 65 años, embarazadas y aquellas personas que también tienen una enfermedad crónica o alguna patología. Por ahora los supermercados de Posadas no se ven desbordados y se les pide a todos los que concurran a alguno de estos que puedan respetar todas las medidas que se están tomando para prevenir que el coronavirus llegue a la ciudad de Posadas y obviamente que se expanda en todo el territorio de la provincia de Misiones. Ya se está cerrando, por ejemplo, hoy en la tarde de hoy se cerró la ciudad de Candelaria en donde posiblemente se esté dando el primer caso de coronavirus. Esto todavía no fue confirmado por el Ministerio de Salud ni por ningún funcionario de la provincia de Misiones pero hay que estar atentos y hay que cuidarse. Así que le pedimos a todas las personas que puedan respetar las medidas que se están tomando en los supermercados y esta medida van a regir durante los próximos 10 o a 15 días en la ciudad de Posadas.